¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Ark Dosier. Bien, hoy estamos con un dinosaurio que han presentado hace poco, lo han presentado hace un par de días, estamos con el Megalosaurus. Es un dinosaurio... yo lo está mirando, aparte de mirar en Ark, está mirando en la wiki. Según yo creo, va a tener el tamaño del carno quizás un poco más grande que el carno. ¿De acuerdo? Y os cuento características que salen en el dosier, que no hay gran cosa, no hay gran información sobre él. Pero bueno, en principio hay que tener una cosa clara. Se puede domesticar, ¿de acuerdo? Y se puede montar, o sea, es reideable, ¿vale? Lo podemos usar como montura. Luego otra de las características importantes es que aparece un dinosaurio de emboscada, ¿de acuerdo? Es una nueva característica que hasta ahora no había en Ark, que es que es un dinosaurio que puede coger una presa y sujetarla hasta matarla. Según se sobreentienda ahí, no sé de qué forma lo hará, no se sabe, porque obviamente no existe en Ark. Pero dice que una de sus formas de actuación es que coge a su presa y las coge, las inmoviliza hasta matarlas, hasta devorarlas, ¿vale? No sé exactamente cómo cogerá eso en Ark efectivo, pero bueno. Otro detalle importante es que es un dinosaurio nocturno, preferiblemente nocturno. ¿De acuerdo? Al parecer es activo por la noche y por el día nos lo vamos a encontrar dormido. Se esconde en zonas apartadas, en las cuales nadie les va a molestar, y se queda ahí apartado durmiendo, ¿vale? Durante el día. Y durante la noche, pues es cuando muestra su actividad, supongo que es cuando lo podremos cazar, aunque yo supongo que si durante el día lo encontramos lo podremos cazar. Y por la noche, al parecer, sus características aumentan. Es más fuerte, al ser nocturno es más fuerte, es más ágil, tiene más resistencia y hace más daño. ¿De acuerdo? Durante el día se puede localizar y si lo localizamos se le puede atacar, pero es como... está debilitado. De hecho, es el momento, en teoría, donde tendríamos que cogerlo, ¿de acuerdo? Porque es el momento más débil para él. Al parecer el día no le sienta bien, es como si por la noche se bufara y fuera mucho más fuerte por la noche. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí pone que... leo lo que pone en el... ya esto no es una impresión, es la lectura de lo que pone ahí en el dossier. Pone que es una formidable criatura, tácticamente, para las tribus que reidean, bueno, que atacan por la noche a sus oponentes. Supongo que es porque es una forma... bueno, es un dinosaurio muy fuerte y puede inmovilizar o puede destruir dinosaurios medianos o pequeños con relativa facilidad por la noche. Bien, y bueno, y según parece, los dinosaurios grandes se pueden liberar de esta mordedura que digo que es la mortal, que una vez que los coge, los aprisiona y los inmoviliza. Si es un dinosaurio grande, supongo que se referirá a T-Rex, a los T-Rexes, a los espinos, a los gigantosaurus, a los mamuts, a... no sé... a los quetzales. Supongo que este tipo de dinosaurios se podrán liberar de este tipo de inmovilización. En cambio, un Sabertooth, un Lobo, un Raptor, no sé si incluso un Carno, pues se verán afectados por ellos y no sé si los dejarán no utilizados, los inmovilizará. O no sé cómo será, pero bueno, en principio son muy débiles contra él. Y bueno, está la información que tenemos sobre este dinosaurio. Pero no pone realmente nada más, que es muy activo por la noche, que por la noche es mucho más fuerte que durante el día. Y que bueno, que inmoviliza a sus presas hasta matarlas si es de su tamaño o si no son muy grandes, ¿de acuerdo? En definitiva, aquí tenéis el Megalosaurus. Espero que os haya gustado este dosier. Y recordad, si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal. Y nos vemos en el siguiente dosier. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.